¡Arriba Santa Fe! Es que ella tiene un bombón asesino, se sabe un bombón bien latino Es que es un bombón suculento, con ese bombón castamiento Sabe del bombón y lo mueve, se lea el bombón cuando quiere Parece un bombón insaciable, seguro un bombón masticable Es como el bombón No hace falta que les diga que soy raza Por mi fiel escapa el alma sabanera Sangre y luto es el color de mi bandera Y a los negros yo los llevo aquí en el alma Es el negro un sentimiento que se lleva de verdad Y que late al compás del corazón Si ganara yo el infierno por ser negro y nada más Moriré llevando negro el corazón Sabalé, sabalé, la culpa es de este pueblo sabalero Sabalé, sabalé, que todo el mundo grite dale negro Sabalé, sabalé, sabalé